¿Qué pedo con ese puto grito, tú? ¿Qué pedo con ese puto grito, tú? ¿Qué pedo con ese puto grito? 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 ¿Qué pedo con ese puto? ¿Qué pedo con ese puto grito? 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 ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con ese puto grito? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? 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 No, no. ¿Qué es eso? No le gusta la música. Creo que yo creo... No me gusta esto No, vete a la verga Pinche washer de mierda ¡Aaah! ¡A la verga, güey, no! ¡Aaah, no, no! ¡Me cagó bien pedo! ¡Ah, pinche sonido! ¡Ay, no! ¡Ya, me hago! ¡Ya, chica! ¡Eh, tu madre, pinche sonido exorcista! ¡Toma, perra de mierda! ¡Se cumplió! ¡Estoy defendida de ser! ¡Ah, pinche exorcista! ¡Ah, voy a dejar tu puta madre! ¡Ah, me pudo! ¡Ah, me mordió la nariz! ¡Pinche perra! ¡A la verga, no! ¡No! ¡Ah, wey, no mames, wey! ¡Ah, puta puta madre! ¡Te huelgo, te llame la verga! ¡Ah! 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 ¡Es no pegas, po-tato! ¡Po-tato! ¡Fuck your potatoes! ¡You fucking whore! ¡I never liked potatoes! ¡I never liked potatoes! ¡Po-tato! ¡Po-tato! ¡No me viola! ¡No me viola! ¡No me viola! ¡No! ¡You die no fucking shit! ¡Me violaron a la verga! ¡Me violó el Stimmy! ¡Me violó el pinche robot pollo a la verga!